Incrementó a 26 el número de personas fallecidas, que dejó un trágico accidente registrado durante la mañana de este domingo en el estado de Tamaulipas, luego de que un trailer y un vehículo tipo van se incendiaran tras impactarse. El accidente fue registrado en el kilómetro 80 de la carretera 83, en el tramo carretero Hidalgo-Zaragoza, en el estado de Tamaulipas. En este lugar, un vehículo tipo van se impactó contra un trailer de carga, y posteriormente ambas unidades se incendiaron. En un primer momento, se reportó que al menos 12 personas habrían fallecido tras este hecho, pero con el paso de las horas iban detectando más cadáveres. De acuerdo con las autoridades, la cifra de víctimas mortales incrementó durante el transcurso de la tarde, luego de que el personal de servicios periciales localizaron los restos de varias personas que quedaron prensadas y calcinadas tras el accidente, entre ellas mujeres y niños. Las autoridades detallaron que debido a que algunos de los obsesos quedaron calcinados por el terrible accidente, aún no han podido ser identificados. Además, se desconocen las causas que provocaron este terrible accidente. Los reportes indican que los elementos de urgencias médicas de protección civil locales fueron los primeros en atender el percance, sin embargo, debido a la magnitud del siniestro y ante la presencia de las llamas, se solicitó el apoyo a la Dirección de Protección Civil del Estado, quienes mantuvieron labores de rescate de los cuerpos de las víctimas. Las primeras investigaciones apuntan que las personas fallecidas eran una familia de Monterrey, quienes habrían rentado una camioneta de pasajeros para realizar un viaje al Estado de Veracruz. Según los registros del viaje, en esta unidad viajaban al menos 17 personas, pero posiblemente de último momento abordaron a más pasajeros. Cabe señalar que este es el segundo accidente vial reportado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en menos de 24 horas. Las mismas autoridades informaron que durante la tarde una camioneta y un automóvil se impactaron a la altura del kilómetro 175 de la carretera federal 85. En este hecho, el saldo fue de nueve personas lesionadas, entre ellas, dos menores de edad. En choques similares registrados en México, en los que han fallecido gran cantidad de personas, se ha determinado que se debieron a vehículos sobrecargados vinculados con el contrabando de inmigrantes, por lo que la Fiscalía se encuentra trabajando para esclarecer los hechos que provocaron este percance.